Vamos a proponer el próximo 12 de mayo que los catalanes voten, voten en libertad, ejercen su derecho democrático y con un planteamiento, si quieren que las cosas cambien, han de cambiar su voto. Por encima de todo eso, me comprometo a defender vuestra dignidad, vuestro honor, que nadie os vuelva a insultar, que nadie os vuelva a tratar como catalanes de segunda y que nadie os vuelva a faltar al respeto. Ese es el verdadero compromiso que adquiero hoy con todos vosotros. El señor Illa pinta poco en esta selección. Aunque las gane, le dirán lo que tiene que hacer. Y si le ordenan hacer presidente a Puigdemont, lo hará. Y el PSOE volverá a engañar a todos los catalanes como les ha engañado durante tantos años. ¡Gracias!